Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia muy rápidamente porque hoy sale toda la información porque Ricardo Anaya sale huyendo del país. Hoy el presidente López Obrador da toda la información que los medios tradicionales nos han ocultado. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia muy rápidamente. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde mi portal de Querétaro es ahoraam.com. Presidente, el fin de semana Ricardo Anaya pues huyó de México y él se comparó prácticamente con Benito Juárez y usted lo comparaba con Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué opinión tiene al respecto, presidente? Bueno, pues también eso sucedió el fin de semana. Es importante que se sepa porque los medios, no todos, no informaron adecuadamente porque porque es un asunto que tiene que ver con el bloque conservador que apoyan los medios de información. Repito, no todos, pero la gran mayoría. Seguramente, seguramente dieron la noticia y pasó de noche, pero es muy importante que se conozca más, que se sepa, sobre todo para los jóvenes, que se conozca la historia, porque hay veces que se da una noticia sin contexto, no puede haber texto sin contexto. Entonces, es importante conocer los antecedentes, porque él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es falso. ¿Qué es lo que da origen a esta situación? Pues una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido, que se presentó desde hace mucho tiempo, en su momento. Y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el exdirector de Pemex, donde acusa a legisladores y a dirigentes de partidos de que recibieron dinero para la aprobación de la reforma energética. La historia, pues, se tiene que contar bien. Ricardo Anaya es un agente joven, relativamente, no era muy conocido. De repente llega a ser dirigente nacional del PAN. Antes creo que había estado de legislador. Y va avanzando porque tiene un buen manejo de medios, de publicidad. Acuérdense cómo antes los medios inflaban a los supuestos políticos. Era cosa de tener asesores, publicistas y vestirse de una manera, arreglarse de una forma, peinarse con moco de gorila, estarse riendo, había una candidata que le dijeron que se riera y se riera y se riera y se riera siempre. Y andaba así, todo el tiempo, todo el tiempo. Y otro que era muy serio, muy serio, muy serio. Y también le dijeron, hay que reírse. Y de repente lo agarraron serio, como era, pues. Le dijeron, oye, ¿por qué no se está riendo ahora? ¿Por qué está enojado? Es mi día de descanso. Pero así era, esto para los jóvenes. Entonces, este joven empezó a escalar y empezó a hacer a un lado a sus compañeros, a dirigentes importantes, creo que hasta Calderón lo hizo a un lado. No estoy tan seguro, pero en ese tiempo abandonaron el PAN, a muchos dirigentes y lo culpaban de estar muy cercano al presidente Peña. Mucho, muy cercano, que iba a Los Pinos. Y que se ayudaban mutuamente. Luego de que ya es candidato, se le voltea al presidente Peña. Y no sé si se acuerdan que en el debate dijo que iba a meter a la cárcel al presidente Peña. Pues a partir de ahí también se le generaron problemas. ¿Por qué? Sintieron de que estaba traicionando. Entonces, se le juntaron estas denuncias. No nosotros. Yo no estoy acostumbrado a decir mentiras. Siempre digo lo que pienso y doy la cara. Entonces, se le hizo fácil decirme, está persiguiendo Andrés Manuel. Ahora sí que, como diría su compañero, camarada del bloque conservador. ¿Y yo por qué? ¿Por qué? Yo no tengo nada que ver absolutamente. Pero él, pensando que así, echándome la culpa, ¿no? Sintiéndose perseguido, la iba a librar. Muy mal. Muy mal. Ese proceder. Entonces, él me acusa con un Twitter. Yo respondo lo que yo creo que él debe de hacer. No irse del país, sino enfrentar su situación. El que nada debe, nada teme. Él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad. Si tiene su conciencia tranquila. Incluso, no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente. Porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente. ¿Cuántos dirigentes han ido a la cárcel y salen? Bueno, ahí está el ejemplo de Mandela, nada más que estamos hablando de un gigante. Entonces, este es un asunto de otro tipo. ¿Cuál sería la lección para los jóvenes? Que no hay que estar pensando que la política es encaramarse en cargos sin escrúpulos morales de ninguna índole. La política no es para atrepadores, no es para ambiciosos. La política es para servir al pueblo. No es buscar el poder por el poder. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Además, el que no le tiene amor al pueblo no sirve como político. El que busca el poder por el poder o el dinero se debe dedicar a otras cosas. Al que le guste el dinero puede emprender cualquier otra actividad y es legítimo, pero no el servicio público. El gobierno no es para hacer dinero, el gobierno es para servir. Entonces, que eso los jóvenes lo internalicen. No se puede hacer política sin ideales, sin principios. No es... Me voy a colar. Incluso voy a atropellar a todos. A todo el que se me enfrente. Porque, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. No. El fin no justifica los medios. Hay que tener principios, hay que tener ideales. Entonces, ¿por qué no pones el texto? No. El que puso él en su face, acusándome. Y luego lo que yo le respondo... A ver. Ahorita lo vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Primero, el original. O sea, lo que dice. Luego, como le contesto. Es ese. Con la novedad que AMLO me quiere meter a la cárcel. Con mentiras y con testigos. Yo no tengo nada que ver con la fiscalía ni con los jueces que pertenecen al Poder Judicial. Y los testigos a los que menciona ni los conozco. No sé. Hasta ayer me enteré de que uno que había recibido dinero que se le acusa de eso, del PAN, está preso. Yo pensaba que no estaba en la cárcel. La razón de fondo no quiere que sea candidato en el 2024. La verdad que... ¿Cómo voy a estar pensando en eso? Que no sea candidato en el 2024. No. Yo no... Le impido a nadie que sea candidato. Y le molestan mucho mis críticas. Pues tampoco, ni siquiera... Lo he visto nada más cuando dijo que no había que tomar caguamas. Yo dije que con moderación. Hazle como quieras, Andrés Manuel. No me voy a detener. Pues está bien que no se detenga. Yo sigo en la lucha por un México mejor. Adelante. Entonces, ¿qué le contesté? A ver si está el que yo conté. No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No tengo nada que ver. No es mi fuerte la venganza si la fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente que no se ampare ni huya que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes. Puede haber políticos presos, pero no presos políticos. imagínense nosotros que venimos de la oposición para estar metiendo a la cárcel a nuestros adversarios si nosotros padecimos de persecución nada más que nosotros dimos la cara no este nos amparamos una vez en Tabasco cuando la lucha por la defensa del petróleo me este denunciaron creo que fueron 11 delitos casi todo el código penal y ahí estuve esperando no me amparé luego con el desafuero igual hasta los del PAN este pagaron el amparo porque querían eso ¿cómo voy a amparar? el que nada debe nada teme ni huir y dar la cara entonces ¿qué es lo que origina todo esto? miren una parte a ver si hay un mensaje en las redes ayer lo vi ya ni me acordaba pero se pelearon nada más que ahora como se volvieron a reunir todos en contra de nosotros ya se olvida esto sí pero hay un video ¿qué dice Ernesto Cordero? esta es una denuncia que presentó en el 2018 por lavado de dinero que la fiscalía tiene que investigar si es cierto porque todo esto se origina por cuestiones políticas por diferencias el señor Ernesto Cordero fue secretario de Hacienda de Felipe Calderón todo esto para que los que nos están viendo tengan los antecedentes porque está difícil que en Televisa o en cualquier otro medio en Reforma aclaren bien de qué se trata ni deberíamos nosotros estarnos ocupando de esto si hicieran su trabajo los medios de información pero como son tapadera callan como momias cuando se trata de un asunto que tiene que ver con el bloque conservador y gritan como pregoneros cuando nos atacan entonces por eso tenemos que informar porque si no vamos a terminar nosotros como los culpables porque es el mundo al revés bueno ¿por qué no ponen el video? para un terreno y luego para la construcción que como dice el propio este señor era secretario del trabajo con Felipe Calderón secretario del trabajo se llama Javier Lozano secretario del trabajo ¿se acuerdan de aquel asunto del chino mexicano? Sí que lo involucra él bueno este señor después de estar de secretario del trabajo fue también el que expulsó a Napoleón Gómez Urrutia porque la secretaria del trabajo en ese entonces pues estaba al servicio de los potentados como todo el gobierno pero se peleó con el el pan él era del pan creo que llegó a ser hasta senador del pan sí verdad y luego se pelea y se pasa al PRI y se convierte en vocero del PRI en la campaña él este señor Lozano es que es interesante todo este fue el que dijo que yo estaba recibiendo dinero del gobierno ruso se acuerdan a ver si ponemos después este un video porque estaba yo en Veracruz desayunando cuando Rocío don Ale me dice ya vio lo que dijo este Lozano de que usted recibe dinero de los rusos y que incluso ya no le llaman Andrés Manuel sino Andrés Manuel López entonces me bajé al malecón y ahí grabé para defenderme un video antes de ponerlo a él nos dará el video para conocer toda la historia todo el entramado todo esto para los jóvenes y para los que este no tienen todos los antecedentes o no quieren recordar tienen amnesia porque les da pena les da vergüenza porque son defensores del bloque conservador y todo esto pues es lamentable en una de esas puede ser que lo encuentren bueno este señor se convirtió en el vocero de la campaña del PRI y opositor al candidato del PAN a Ricardo Anaya no está esto fue en la campaña de el 2018 estaba como lloviendo había como norte en Veracruz me acuerdo estaba yo desayunado con Rocío y ya me dijo lo que habían comentado creo que en Televisa en noticiero de la noche y ya cuando terminamos allá le dije ven acompáñame y le dije a César grábame y ya a ver ponle volumen con la novedad que estoy aquí en el puerto de Veracruz antes de iniciar nuestra gira vamos a Oñalca vamos a Medellín vamos a Mario Fabio Altavirano pero estoy también aprovechando el tiempo esperando que emerja el submarino ruso de Zurda diría mi pueblo porque me trae el oro de Moscú ya ven que el vocero de Peña y Benítez habló de que están perdidos los del gobierno ruso ya soy Andrés Manuel López ahora ya vivo del oro de Moscú cuando la verdad es que vivo del oro pero de Palenque es un loro que tengo allá en Palenque pero mire lo que después le dice a Ricardo a Nay no tiene audio por un lado el terreno más la construcción terminada en 2016 ahora ¿de dónde obtuvimos el dinero para comprar el terreno y para poder construir la nave industrial el dinero provino de tres fuentes principales hipotequé mi casa obteniendo un crédito en Banamex se contrató un crédito para el terreno en el propio parque industrial y de los ahorros que teníamos tanto nosotros en lo personal como en la propia empresa a ver no tan rápido habla de tres fuentes de financiamiento crédito hipotecario de Banamex cuál crédito hipotecario cuándo lo contrataste por qué cantidad ya lo pagaste o cuánto leves luego hablas de un crédito del propio parque industrial no eso se llama vender fiado porque el parque industrial es tu compadre Manuel Barreiro y luego hablas de ahorros ahorros en serio Ricardo habiendo sido en esa época diputado federal tus ingresos te daban para tener a tu familia viviendo todo lujo en Atlanta tú visitándolos todos los fines de semana y encima tener tu guardadito para un terreno y luego para la construcción que como dice el propio avalúo que tú muestras de casi 30 millones de pesos no no me salen las cuentas continuamos yo le vendí a una empresa que se llama Manhattan Masterplan su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes es un arquitecto muy conocido en Querétaro que ya quedamos eso es falso el arquitecto Reyes no tenía nada que ver al momento de que tú vendiste tu nave industrial a esta empresa que por cierto ya fue declarada como empresa fantasma por el servicio de administración tributaria en SAT y los accionistas resultan ser Luis Alberto López López chofer sí de tu compadre Manuel Barreiro y la esposa del contador del propio Barreiro con un capital original de 10 mil pesos 50 días después son capaces de comprarte la nave industrial en 54 millones de pesos vaya vaya continuamos ahora finalmente se ha cuestionado que de dónde obtuvo el dinero la empresa que a nosotros nos compró la nave industrial pero eso por obvias razones yo no lo puedo saber claro que sabes cuál fue el origen de ese dinero pues ya lo sabemos todos los mexicanos en la red de lavado de dinero dos que llamen a declarar a los Barreiro y a Ricardo Anaya y tres que pida la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya también hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia mira cómo se quedó la compañera bueno este cuál es el nuevo a ver López Obrador negó quererme encarcelar pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte los delitos que me imputan menos mal que su fuerte no es la venganza vamos para adelante hasta donde tope eso es lo que tiene que hacer ir allá a declarar y defenderse y defenderse no tengo absolutamente nada que ver y este qué bien que se va a presentar a declarar ante el juez y que este de la cara parece que ya está cambiando de de opinión y se va a quedar este no se va a salir del país puede ir a declarar y yo que tengo que ver con el citatorio y de quién es el citatorio de la fiscalía o del juez que es el poder judicial que tengo yo que ver con los jueces sí que se presente que dé la cara el que nada debe nada teme pero que no me eche la culpa a mí que no sea marrullero se les hace fácil ¿no? es decir me persiguen me persiguen nosotros no somos represores nosotros no odiamos no somos como ellos somos distintos nosotros tenemos principios tenemos ideales tenemos moral pero es pues una maniobra politiquera el querer este salir así adelante mejor que vaya y que declare y que este demuestre que no recibió dinero y adelante ah no se va a presentar pero podría este presentarse incluso amparado yo no me amparé ni aconsejo que un dirigente se ampare pero que vaya pero en fin y que lo defienda su partido el nuevo partido pues porque ya no como se llama como se llama el nuevo partido no si amigos y amigas nos vemos en el próximo video ya sabes suscríbete a este canal dale manita arriba activa la campanita y lo más importante difunde esta información para que el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente con la cuarta transformación de la vida pública de este país nos vemos en el próximo video